Pero también es muy peligroso, de la cantidad de motos que somos, ¿eh? O sea, yo no he ido a estar en la mitad de las cosas que siempre hay que pensar en que la gente se sube conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!